Escucha, hablen lo que quieran hablar, piensen lo que quieran pensar, yo ya he aclarado, besos, miles de besos a todos, los amo, y gracias, gracias por creer en mi música en Carpe Diem, es lo más importante para ti. No, Tony comparando ahora, ¿cómo les parece Tony de Andrade? ¿Acaso Belinda se hartó de México? Definitivamente ella quiere renunciar a la nacionalidad mexicana. ¿Por todo lo que ha sucedido con Cristian Odal? Varios medios de comunicación han mencionado que Belinda ya se cansó de que en México no se le reconozca su talento, pero más que nada su enorme trayectoria como cantante y actriz. Por esta razón, Belinda estaría dispuesta a reiniciar su carrera, pero en España. Pero a ver, para que la gente de aquella nación no la trate como una extranjera más, Belinda estaría dispuesta a renunciar a su nacionalidad mexicana. Aunque usted no lo crea, Belinda nació en Madrid, España, el 15 de agosto de 1989, cuando Belinda tan solo tenía 4 añitos de edad. Su familia se mudó a México. En nuestro país fue que la joven inició su carrera artística y prácticamente se ha consolidado como una gran estrella de nuestro país. Cuando Belinda obtuvo su nacionalidad mexicana, ella logró obtener el reconocimiento tanto de México como de España. En su momento esto le trajo muchísima satisfacción a Belinda, e incluso ella en varias ocasiones mencionaba que ya se sentía mexicana. La carrera de Beli se había desarrollado 100% en México, pero tras su escandalosa ruptura con Cristiano Dal, la cantante tomó la decisión de irse nuevamente a España, para volver a tener una trayectoria con su carrera artística. Belinda está próxima a estrenar la serie Bienvenidos a Eden, que se transmitirá por la plataforma digital de Netflix. Esta serie se grabó en España, por lo tanto Belinda tuvo que viajar al viejo continente para promocionar esta producción. Estando ya en España, Belinda también ha comenzado a invertirle bastante tiempo a su propia carrera. Ella ha estado visitando muchísimos programas de radio y televisión, la hemos visto en diferentes alfombras rojas y posando en las más famosas revistas locales. De hecho, a través de una entrevista, Belinda aseguró que ella ya definitivamente se iba a mudar a España, asegurando que es como si regresara a su casa, a su queridísimo hogar. Belinda dio a conocer que ya está establecida en un departamento en Madrid, donde pasará una larga temporada. Incluso pudimos escuchar que la cantante hasta cambió su forma de hablar. Belinda dejó atrás el acento mexicano y ahora nos habla como si fuera de España. Definitivamente Belinda dejó atrás México y está regresando nuevamente a sus orígenes. Varias fuentes cercanas afirman que Belinda está muy sentida con el pueblo mexicano, porque no se pusieron de su lado cuando terminó su relación con Cristiano Odal. Por eso dicen que con mayor razón no se quiso quedar más en México, pues prácticamente en nuestro país su carrera estaba estancada. Hace ya más de una década Belinda no saca ningún disco, solamente la vemos participar en algunos shows de televisión. Probablemente si se le presenta la oportunidad a Belinda de renunciar a la nacionalidad mexicana, ella la tomará. Lo que más desea Belinda en estos momentos es triunfar en Europa. Con esto podrá olvidarse de todos los señalamientos en su contra. Los adeudos fiscales que tiene con las autoridades mexicanas, su larga lista de exnovios y prácticamente todo lo que tenga que ver con México. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.